Bueno amigos, en esta ocasión vamos a hacer una idea de letras para tus carátulas. Para empezar, vamos a escribir el nombre de la materia con un lápiz. Los trazos tienen que ser suaves, cosa que sea fácil de borrar. Yo realicé trazos un poco más oscuros como para que sean visibles en el vídeo. Ahora vamos a utilizar un marcador negro para trazar alrededor de cada letra y así de esta forma tendrá más cuerpo. Fíjate bien que los trazos tienen una forma curveada. Si tienes dificultad para realizar estos trazos o tal vez el pulso no te acompaña, no te preocupes, puedes hacerlo con la ayuda de una regla. Una vez que hayamos terminado de borrar las líneas de referencia, con el mismo marcador negro vamos a realizar las sombras en la parte inferior izquierda de cada letra. Ya verás que con la práctica cada vez será mucho más fácil realizar este tipo de trabajos. Sé perseverante. A continuación, utilizaremos un color celeste claro para pintar la parte superior de cada letra. Ahora, para la parte inferior, vamos a utilizar un celeste más oscuro para darle contraste. Si no tienes estos colores, en la parte superior puedes utilizar el celeste que tengas y en la parte inferior un color azul. En esta ocasión, yo lo utilizaré para separar los colores en forma diagonal y así tendrá un mejor contraste. Ya para terminar, vamos a utilizar un marcador blanco para hacer el reflejo de luz. Recuerda que si no tienes marcador blanco, también puedes hacerlo con un corrector en forma de lápiz, ya que esto puedes conseguirlo en casi cualquier librería. Para esta segunda parte, vamos a realizar dibujos que vayan relacionados con la materia. En este caso, yo dibujé los signos de la tabla, acompañando con una calculadora, que ya muy bien sabemos, es muy utilizado en esta materia. Y siguiendo los mismos pasos que utilizamos al realizar nuestras letras, empezaremos a darle más cuerpo a nuestros dibujos. Solamente en el caso de la calculadora, vamos a repasar los mismos trazos que hicimos con lápiz, ya que este ya tiene cuerpo. Seguidamente, empezaremos a colorear nuestros dibujos, utilizando un color distinto para cada uno. En la calculadora, utilizaremos dos tonalidades para que tenga un mejor contraste. Y ahora, con un marcador blanco, vamos a realizar el reflejo de luz en cada uno de nuestros dibujos. De esta forma, lograremos obtener un mejor volumen en cada una de ellas. Y para terminar, vamos a realizar números de distintos tamaños y colores para llenar los espacios vacíos de nuestra carátula. Hola amigos, aquí les tengo un tutorial para hacer tus carátulas de la materia de ciencias naturales. Y como ya sabemos, empezamos escribiendo el título de nuestra materia. Repasamos con un marcador alrededor de las letras escritas con lápiz. Seguidamente, vamos a colocar las sombras siempre al lado contrario donde esté ubicada la luz. Para esto, tienes que usar la imaginación. En este caso, yo he situado la luz en el ángulo superior derecho de la pantalla. En la parte de abajo, dibujamos los objetos que están relacionados con la materia. Para esto, yo dibujé unas flores sobre un libro, un microscopio junto con las células y el ADN. Ahora vamos a pasar a colorear las letras. En la parte superior, pintamos con un verde, la parte media con un verde lechuga y la parte inferior con el color amarillo. Para darle volumen, realizamos el reflejo de luz con un marcador blanco. Es importante saber que el reflejo siempre estará en dirección donde está ubicada la luz. Y para ir terminando, coloreamos los objetos que hemos dibujado en la parte de abajo. Porque de esta forma tendrá más vida nuestros objetos y así nuestra carátula en general. Finalmente, llenamos los espacios vacíos pintando flores pequeñas de distintos colores. ¡Y listo! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, siguiendo con los tutoriales para carátulas o portadas, vamos a continuar con la materia de lenguaje. Y ya, como de costumbre, vamos a trazar nuestras líneas de referencia con un lápiz. Repasamos con el marcador, dándole más cuerpo junto con las sombras. Una vez hayamos terminado, vamos a trazar una línea de forma ondulada y pintamos la parte superior con el color rojo. Para la parte media, vamos a trabajar con el color naranja y la parte inferior con el color amarillo. En la parte de abajo, vamos a realizar los dibujos que vayan relacionados con la materia. Como verás, yo dibujé una pluma con tinte junto a una escritura y un libro. De fondo tenemos un pergamino. A la hora de pintar, ten en cuenta que puedes utilizar los colores que a ti más te gusten. Como también, puedes reemplazar o complementar con otro tipo de dibujos que a ti mejor te parezcan, siempre que vayan relacionados con la materia. Como podrás observar, en nuestro pergamino yo utilicé los tonos verdes de forma degradado. Y bueno, ya para terminar con un marcador blanco, vamos a realizar los reflejos de luz en las letras de la materia. Y listo. ¡Gracias!